Ustedes en mi banda somos chichigan Hay que ser minero, romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero Como un buen minero, me juego la vida por ti Ya me hartó, este hijo de la chingada Se pasó, ya brincó la raya Está bien, era su gato, pero sin solto no se lo pasó Una mattina mi sono alzato Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Una mattina mi sono alzato E ho trovato l'invaso Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón ponga más huevo Porque a Boca lo queremos Solo hay uno, eh Bicho, solo hay uno, eh Bicho, 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 barro del ritmo Bicho, 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 bicho Ay, mi madre es el chichado Ya me hartó, este hijo de la chingada Se pasó, ya brincó la raya Está bien, era su gato Pero sin solto no se lo pasó Les rêves desamoureux Son como el bonvin